Distinguidos profesionales en formación en esta ocasión voy a hablar acerca de la planeación de la auditoría primeramente quiero hacer ejemplificar algo para poder comprender mejor lo que es una planeación nosotros en la vida cotidiana tenemos que planificar nuestras actividades para que nos salgan bien las cosas para que lo que planeamos se nos cumpla como nosotros deseamos, no debemos improvisar vamos a suponer que yo tengo un viaje y para ese viaje yo tengo que saber con qué recursos cuento luego tendré que ver mi pasaje luego cuál es el hotel que hoy voy a llegar qué voy a hacer esos días que voy a estar en otra ciudad, en otro país, etcétera cuándo voy a regresar en fin, o sea, organizarme, planear qué es lo que voy a hacer así mismo en la auditoría el auditor tiene que decidir y planear con anticipación y lo primero que tiene que conocer el auditor es saber cuál es la empresa que va a auditar ¿a qué se dedica a qué se dedica a esa empresa, qué tipo de empresa es, en dónde está ubicada, para así poder tener conocimientos y ya ir planeando los procedimientos que va a aplicar ustedes me van a decir cuál y qué son los procedimientos los procedimientos son son los que se describe en el programa para cada uno de los componentes contenidos en los estados financieros al decir componentes me estoy refiriendo a cuentas por supuesto que tengo que primeramente analizar para qué fui contratada para elaborar una auditoría integral es decir el de todos los estados financieros sea balance general sea estado de resultados sea flujo de efectivo sea cambios en el patrimonio y en el programa tengo que ir describiendo qué es lo que voy a hacer en cada cuenta por ejemplo si me voy a referir a la cuenta caja general vamos a hablar o lo que ahora llamamos el efectivo o equivalente en efectivo yo voy a saber un procedimiento que voy a hacer voy a hacer un arqueo de caja ese es un procedimiento con quien tengo que trabajar ese procedimiento por supuesto con los empleados de la empresa yo tengo que pedirles tengo que solicitarles que me den la información y que en forma conjunta vamos a hacer el arqueo entonces es un procedimiento qué extensión le vamos a dar a esos procedimientos es decir hasta dónde quiero llegar a conocer esa cuenta si no estoy conforme con el procedimiento que hice del arqueo de caja pues tendré que pedir los manuales tendré que pedir reglamentos ver hasta dónde dónde tiene incumbencia a gerencia hasta dónde tiene incumbencia a contabilidad en qué tiempo los voy a aplicar a esos procedimientos o sea tengo que hacer un cálculo porque tengo que primeramente ver qué cantidad de información contiene esa cuenta puede ser uno, dos, tres días, una semana bueno eso depende mucho del movimiento que tenga la cuenta ahí podré programar en qué tiempo se va a aplicar esos procedimientos en qué papeles de trabajo voy a registrar esos procedimientos voy a ir haciendo las anotaciones de todo el trabajo que voy a hacer en esa cuenta tengo que decidir si son hojas de trabajo, si son cédulas sumarias, cédulas narrativas, etc. también tengo que saber quién va a realizar ese trabajo la auditoría está conformada por un equipo entonces tenemos el jefe de equipo y los auditores junior el jefe de equipo va a decir qué auditor junior es el que va a realizar ese trabajo es decir hacer una distribución también del trabajo en definitiva la planeación me dice qué quiero hacer cuándo lo voy a hacer y cómo quiero hacerlo muchas gracias muchas gracias 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 gracias